Este es el sexto Encontro de Behance que se hace, yo estuve como expositor la última vez y esta vez voy a estar de moderador. Me parece un evento genial para toda la gente que le gusta el diseño, que está interesada en conocer a nuevos expositores o ya expositores conocidos para luego además hacer las preguntas que quieran e informarse justamente y aprender y también divertirse. Voy a enseñar tres proyectos últimos, uno que fue aquí muy popular que fue el rediseño del escudo peruano. Voy a presentar un nuevo proyecto también que ha sido una colaboración con Vans, un diseño para unas zapatillas. Uno de los proyectos que son uno de mis sueños grandes, el Festival de Diseño Latinoamericano, que hemos estado trabajando esto desde varios años y finalmente se está dando. Entonces creo que algo va a ser muy interesante para la gente porque es la audiencia perfecta. Los diseñadores no deberían solo mirar a Estados Unidos porque por la cercanía tenemos mucha influencia americana, sino mirar un poco más a Europa y Asia sobre todo, que está haciéndose cosas increíbles. Y para mí Holanda e Inglaterra y ahora Corea están haciendo cosas increíbles en diseño. Yo me dedico a hacer paper toys. ¿Qué son los paper toys? Son juguetes de papel coleccionables similares a los art toys. ¿Qué son los art toys? Juguetes artísticos. Esta vez voy a presentar los trabajos por los que he destacado en Vans y aparte otros trabajos que no están destacados, pero sí han sido reconocidos en la comunidad. Bueno, me parece una iniciativa bastante buena. El apoyo que está haciendo Toulouse hacia los diseñadores me parece estupendo, ya que obviamente el diseño aún está emergiendo. No es muy comercial aún, está recién en sus inicios y pues nada, el apoyo es bastante enriquecedor para nosotros, para los diseñadores en sí y bueno, estamos aquí para esperar e inspirarnos con nuestro trabajo a todos. Vamos a presentar parte de cómo se inició Sol Studio, ya vamos a presentar más o menos el concepto. Hemos armado como que algo mucho más dinámico que con imágenes, ya como toda una historia, como un storyboard, más o menos, para que tengan una idea de lo que significa para nosotros, qué cosas se nos ocurrió para crear Sol Studio y qué es lo que aceptan. Me parece bien interesante, me parece que es una buena oportunidad para que jóvenes y no tan jóvenes como yo puedan mostrar su portafolio. Yo creo que cada vez hay más gente interesada en temas de diseño, de arte, de futuro urbano, no sé. Yo creo que está empezando a haber movida de diseño. Hay buenos diseñadores, hay diseñadores que no tienen nada que enviarle a nadie, pero todavía es algo que creo que está en proceso de formación. Yo creo que está empezando a cuajar y creo que es cuestión de unos años para que esto empiece a reventar también. De hecho, en 10 años esto ha crecido exponencialmente.